Noticias Vallevisión Estudié Estudiaste ¿Aprendiste algo sobre esto? Sí ¿Y tú qué pudiste aprender? ¿Y tú qué pudiste aprender? ¿Eh? ¿Qué pudiste hacer tú en las confiadas? Hablen que ustedes hablen Seguimos por aquí con las muchachas ¿Qué pudiste aprender? A hacer canastas Ajá Y también a jugar Nos enseñaron a hacer cosas, manualidades Sí Y ya Fueron a los parques infantiles ¿Visitaron los parques infantiles ustedes? Sí ¿Jugaron mucho? Sí ¿Gracias a quién fue? A Kevin Cruz ¿A quién? A Kevin Cruz ¿Le dieron desayuno a quién? A Kevin Cruz ¿Y entonces qué más aprendiste tú en esto? A jugar Ajá A comportarme Ajá Y hacer manualidades Sí ¿Y eso eran mucho ustedes? Sí ¿Se levantaban temprano para allá? Sí ¿En dónde lo hacían allá ustedes? En la escuela ¿En la escuela? Sí Noticias Vallevisión Noticias Vallevisión Yo No No